Hola, espero que estés del mejor. En esta clase vamos a aprender muchísimas frases para la vida diaria en inglés. Son frases que podemos escuchar por la calle, en películas, series o canciones. Y lo mejor es que podemos aprenderlas practicándolas durante 15 minutos al día, que realmente no es nada. Son cortitas y muy fáciles de usar. En esta clase me gustaría preguntarte cuál es tu motivación para aprender inglés. Estaré muy feliz de leerte en los comentarios. Sin nada más que decir, ponte cómodo, relájate y ahora sí, comenzamos. HIGH FIVE HIGH FIVE HIGH FIVE DAME CINCO ON THE RIGHT WAY ON THE RIGHT WAY EN EL CAMINO CORRECTO HIGH FIVE SLOW DOWN SLOW DOWN SLOW DOWN MÁS DESPACIO MÁS DESPACIO MÁS DESPACIO ¡Mira esto! ¡Don't let me down! ¡Don't let me down! ¡No me defraudes! ¡How dare you! ¡Cómo te atreves! ¡It's amazing! ¡It's amazing! ¡Es increíble! ¿Estás listo? ¡Estoy hambriento! ¿Cuál es el punto? ¡It's good to know! ¡It's good to know! ¡Es bueno saberlo! ¡Can't complain! ¡No me puedo quejar! ¡Que la pases bien! ¡Bits me! ¡Bits me! ¡Bits me! ¡Ni idea! ¡Bits me! ¡Más vale tarde que nunca! ¡Bits me! ¡Bits me! ¡Bits me! ¡Bits me! ¡Bits me! ¡Bits me! ¡Vamos a casa! ¡That's not fair! ¡Eso no es justo! Puedes estar segura. ¿Estás por verdad? ¿Lo dices en serio? Get in touch. Ponerse en contacto. Para que no te olvides. Get a move on. Darse prisa. ¿Y suspero? It's nothing. No es nada. Eso funciona para mí. Algo ha surgido. Call in sick. Reportarse enfermo. How cool. In my own time. In my own time. In my own time. En mi propio tiempo. First of all. First of all. En primer lugar. Tell the way. Tell the way. Tell the way. Tell the way. Indicar el camino. Speak plainly. Speak plainly. Speak plainly. Hablar claro. It's not a big deal. It's not a big deal. It's not a big deal. No es para tanto. Every now and then. Every now and then. Every now and then. De vez en cuando. De vez en cuando. By no means. By no means. By no means. De ninguna manera. It doesn't matter. It doesn't matter. It doesn't matter. No importa. What a shame. What a shame. What a shame. Qué lastima. You must be joking. You must be joking. You must be joking. De vez en cuando. You must be joking. Good for you. ¡Bien por ti! ¡Bien por ti! ¡Bien por ti! ¡Así es la vida! ¡It's a matter of time! ¡It's a matter of time! ¡It's a matter of time! ¡Es cuestión de tiempo! ¡Keep dreaming! ¡Keep dreaming! ¡Keep dreaming! ¡Sigue soñando! ¡Safe and sound! ¡Safe and sound! ¡Safe and sound! ¡Sano y salvo! ¿Vas a venir? ¿Vas a venir? ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡On the right way! ¡On the right way! ¡En el camino correcto! ¡Slow down! ¡Más despacio! ¡Más despacio! ¡Es un placer! ¡Es un placer! ¡Es un placer! ¡Más despacio! ¡Más despacio! ¿Lo dices en serio? ¿Me tendiste una trampa? ¡Mira esto! No me defraudes ¿Cómo te atreves? ¡Mira esto! ¿Estás listo? ¡Estoy hambrienta! ¿Cuál es el punto? ¡Es bueno saberlo! No me puedo quejar Que la pases bien Bits me Bits me Bits me Me there Más vale tarde que nunca You're funny You're funny You're funny Vamos a casa That's not fair That's not fair That's not fair Eso no es justo You can be sure You can be sure You can be sure Puedes estar seguro Are you for real? Are you for real? Are you for real? ¿Lo dices en serio? ¿Lo dices en serio? ¿Lo dices en serio? Get in touch Get in touch Get in touch Ponerse en contacto Get in touch Get in touch Get out of bed ¿Lo dices en serio? Darse prisa. I hope so. I hope so. I hope so. Y eso espero. It's nothing. It's nothing. No es nada. That works for me. That works for me. That works for me. Eso funciona para mí. Some things come up. Algo ha surgido. Call in sick. Call in sick. Call in sick. Reportarse enfermo. How cool. How cool. How cool. Qué genial. In my own time. In my own time. In my own time. En mi propio tiempo. First of all. First of all. First of all. En primer lugar. Tell the way. Tell the way. Tell the way. Indicar el camino. Speak plainly. Speak plainly. Speak plainly. Speak plainly. Hablar claro. It's not a big deal. It's not a big deal. It's not a big deal. No es para tanta. Every now and then. Every now and then. Every now and then. De vez en cuando. By no means. By no means. By no means. De ninguna manera. It doesn't matter. It doesn't matter. It doesn't matter. No importa. What a shame. What a shame. What a shame. Qué lástima. You must be joking. You must be joking. You must be joking. Debe estar remiando. Things happen. Things happen. Things happen. Las cosas pasan. Good for you. Good for you. Good for you. Bien por ti. That's life. That's life. Así es la vida. It's a matter of time. 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 Keep dreaming. Keep dreaming. Keep dreaming. Sigue soñando. Safe and sound. Safe and sound. Safe and sound. Sano y salvo. Are you coming? Are you coming? Are you coming? ¿Vas a venir? Look out. Look out. Look out. Cuidado. Eso hace todo por la clase el día de hoy. No olvides escribir en la cajita de comentarios cuál es tu motivación para aprender inglés. Me apoyarás mucho dejando tu like y compartiendo para que sigamos creciendo en esta gran familia. Sin nada más que decir, muchas gracias por ver y que tengas un excelente día. No olvides suscribirte. No olvides suscribirte. No olvides suscribirte. Gracias por ver el video.